Nosotras somos parte del grupo Descau San Juan Bautista, número 056 de nuestra ciudad de Gualeguaychú. Nosotros para el próximo fin de semana tenemos la colecta del Hogar de Ancianos que se hace anualmente. Venimos organizando desde el principio de año, planteamos una fecha para hacer la actividad, claramente que situaciones climáticas o de organización propia a nosotros se puede adelantar o atrasar la misma actividad. Nosotros nos vamos a estar moviendo el día 15 de este mes a las 9 horas entre las calles Paraná y Yestel, entre Concordia y Clavarino para el lado de Costanera. Y hay un punto fijo que es en 25 de España, ahí se va a encontrar un grupo con una alcancía para toda la gente que se movilice por esa calle nos va a encontrar a nosotros y nos va a identificar por nuestro uniforme. Y es específicamente de dinero. Nosotros, si la gente también quiere colaborar, porque a veces quiere colaborar con cosas materiales, va directamente al hogar. Vamos a estar de la 9 hasta aproximadamente 2 y media del mediodía. Vamos a recolectar todos juntos la plata y vamos a llevarlo al hogar para que lo encargado del hogar separen las cosas que ellos necesiten y puedan comprar lo que también necesiten. ¡Hola! Somos del grupo Causa Juan Bautista y les queremos contar que vamos a revisar la colecta normal para el hogar de ancianos. El día 15 de junio, a partir de las 9 horas, vamos a estar pasando por sus casas para recolectar el dinero. Vamos a ir desde Paraná, Yestel y desde Concordia hasta Clavarino. Colaboremos con el Hogar de Ancianos Ayúdenos a ayudar Gracias a la comunidad de Guarehuayú.